¿Qué opina usted de lo que es el 11M y sobre todo de la versión oficial que no cuadra con lo que realmente pasó? Bueno, no sé la opinión que tenemos sobre él. Esto da para hablar tanto tiempo que en fin, resumirlo en tan escaso es casi imposible. Pero habla usted de la versión oficial, pues bueno, yo creo que no solamente yo, usted y buena parte de la ciudadanía. Hay encuestas que han estado saliendo estos días y que lo que dicen es que la mayor parte de los ciudadanos conseguirán que no se sabe toda la verdad. Y además probablemente no se llegue a saber, no sé si nunca o desde luego en años venideros o próximos parece que no se va a saber. ¿Y por qué no? Bueno, pues probablemente porque no se ha hecho una investigación tan exhaustiva como se tendría que haber hecho para llegar a las conclusiones. Y luego, bueno, ahora hay algo que ha sucedido y es que hoy han prescrito los atentados. Y eso también es verdad que no deja de ser una irregularidad porque evidentemente teniendo en cuenta de cómo sabemos, sabiendo cómo sabemos que se podría haber catalogado como delito de lesa humanidad, pues si eso se hubiera hecho y lo hubiera hecho el tribunal sentenciador, los delitos no prescribirían nunca. De manera que muchas de estas cosas que no han quedado aclaradas, que son pequeños o grandes cabos sueltos, porque son muchos los que hay, igual en algún momento si hubiera otras pistas se podían abrir. Ahora no, porque como ya el caso ha prescrito, pues no se puede hacer absolutamente nada. Pero es verdad que, en fin, frente a esa, digamos, sentencia y versión oficial, pues es que es la que hay ahí. Usted ha citado antes esas declaraciones del señor Gómez Bermúdez, que exactamente lo que él dijo, lo que él dijo exactamente, que tampoco es una cosa que dijera públicamente, porque claro, son cosas que no se dicen públicamente, pero que es una declaración que le hizo a la presidenta entonces del Foro de Hermo, Inmaculada Castilla de Cortázar, y lo que dijo es que hay cosas tan graves que mejor que no se sepan todavía, mejor dejarlo para más adelante. Esto es lo que dice esta señora que dijo. Después él lo ha matizado, porque claro, lógicamente, él no va a asumir que esta, que es una declaración con mucho contenido y que va más allá de lo que está diciendo en los últimos días, hoy mismo ha publicado una entrevista muy interesante en La Razón, y días anteriores lo está haciendo en otros medios. Y lógicamente está con la versión oficial, que todo está aquí cerrado, etcétera, y que sí que se llegó hasta el final, etcétera, etcétera, pero realmente eso no casa con otras declaraciones anteriores suyas. Y lo que no casa además tampoco es con todas esas cuestiones, usted ha comentado, el tema de esos fallos, errores, cosas que han mucho que pensar. El hecho de que los trenes se destruyan tan rapidísimamente, el hecho de que también las cuestiones, las dotaciones personales de las víctimas también se destruyeran, el hecho de que a día de hoy no sepamos cuál es la autoría intelectual, ni cuál es la financiación o la vía de financiación, o el tema de los explosivos, el hecho de que hubiera dos tipos de explosivos. Usted citaba antes a Villarejo, y bueno, sobre ese asunto lo que decía Villarejo es que dice, bueno, es una risa que se diga que los explosivos que se mezclaron en el laboratorio, una cosa que es bastante complicada, cómo es que se mezclan en el laboratorio, que hay trazas y se mezclan. Y realmente parece que lo que había eran dos tipos de explosivos en zonas diferentes. Bueno, todo eso se podía haber investigado, y sin embargo no se investiga, y tampoco se investiga, pues todas estas personas que tenían una relación estrecha con las fuerzas de seguridad del Estado, que eran confidentes, o que eran personas que estaban controladas, o que estaban grabadas, el propio Trasorras y otros más, y que sin embargo, pues no hay nadie de las fuerzas de seguridad del Estado que tuviera esa responsabilidad sobre estas personas que sin embargo, pues no sé, haya en el juicio quedara claro que tuvo una responsabilidad, porque si estamos encima de ellos, son confidentes y encima nos engañan, pues aquí algo está fallando. Dice Gómez Bermúdez que lo que ha habido es un fallo multiorgánico. Bueno, curiosamente se producen fallos multiorgánicos siempre que hay grandes tentados. El 11S fue un fallo multiorgánico, y también lo fue el 7J de Londres, y también lo ha sido lo ocurrido en Gaza, y este pues también un fallo multiorgánico. Curiosamente falla todo, ¿no? Porque de otra manera es imposible que se pueda producir una cosa de tantísima magnitud, el atentado más grande, no solamente que ha habido en España, sino en toda Europa, pues en los últimos tiempos. Pues señor Vera, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo, y reciba un gran abrazo. Fuerte abrazo, buenas noches. Buenas noches.